A gozar Para que bailes mi rica salsa Ese es el ritmo que hay en Cuba nació Los trago los cubanos y aquí los canto yo Llegó la banda trayendo salsa Para que bailes mi rica salsa El otro día yo me fui con Bacilón Y llegó la banda y causó la sensación Llegó la banda trayendo salsa Para que bailes mi rica salsa Ese es el ritmo que hay en Cuba nació Los trago los cubanos y aquí los canto yo Llegó, llegó, llegó la banda señores Y causó la sensación Ya llegó la banda Vamos a gozar Vamos a gozar, vamos a bailar Vamos a gozar esta rica salsa mamá Ya llegó la banda Vamos a gozar Este es el ritmo sabroso señores Que trago los cubanos y aquí los canto yo Ya llegó la banda Vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Esta rica salsa Con mucha pimienta Ya llegó la banda Vamos a gozar Rica Ya llegó la banda Vamos a gozar Eh, qué rico, qué rico, qué rico es mi ritmo de salsa Ya llegó la banda Vamos a gozar Qué rica es la banda Que toca la banda Qué buena es la banda mamá Ven a gozarla Ya llegó la banda Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Esta rica salsa que tiene sabor Ya llegó la banda Vamos a gozar La banda, la banda, la banda Está sonando muy bien Ya llegó la banda Vamos a gozar Allá voy Ya llegó la banda Vamos a gozar Ya viene italiano Con mucha española Ya llegó la banda Vamos a gozar Ya llegó la banda Vamos a gozar Ya llegó la banda Vamos a gozar Písame en las teclas Con linda melodía Ardús Y la banda es El Combo Intercontinental ¡Gracias! 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 La banda ¡Gracias! 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 Ya llegó la banda señores, ya llegó la banda, vamos a gozar Ya tú ve que rica es la salsa, con mucha pimienta Ya llegó la banda, vamos a gozar La banda, la banda, la banda está sonando muy bien Ya llegó la banda, vamos a gozar Vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar esa rica salsa mamá Ya llegó la banda, vamos a gozar Rica Que buena es